Y la vida es, a mis cincuenta y cinco años les puedo decir algo, y con justificar razón me vale madre la vida porque I'm 55, I can tell you that. Nada es tan importante, man. Like, really, nada es tan importante. ¿Sabes lo que es importante? La vida. O sea, cuando se me murió mi papá y se me murió mi mamá, ok, ahí entendí muchas cosas. Está bien loco ser huérfano, o sea, ya no tener mamá y papá. Está bien loco. It's something weird. Y entiendes un montón de cosas. La verdad, nos perdemos en pura pendejada, man. Sinceramente. O sea, y perderte en cada tarugada hace que no te concentres en las cosas bonitas que tiene la vida. Porque tiene muchas cosas bonitas. Mira, una de las cosas bonitas que tiene en la vida es respirar. ¿Has tratado de no respirar? Está de la chingada. No, estoy respirando ahorita. Just freaking try. And it is, it's horrendous, ok. Breathe. Respirar. Holy shit. You know, it's like... A lo mejor la gente ahorita va a estar pensando que soy un new age crazy old man, pero no. O sea, realmente, if you...